Arranquemos en el blog dosis de Revista de Sociedad, como no puede ser de otra forma, en Ana Arnau. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, ¿no? Muy bien, Ana, ha sido muy guapísima por la sección de esta semana. Arranquemos la sección también en un bello conegú de Revista de Sociedad, ¿no? Sí, empezamos con Máxim Huerta, que estuve con él la semana pasada, que vino a presentar su quinta novela, que se llama No me dejes. Bueno, quiero decir que cuando vino la otra vez me dio mucha envidia porque fue Pepe Torrecilla quien lo entrevistó y esta vez me ha tocado a mí por fin. Bueno, pues, ¿tenéis un reportaje preparado? Lo tenemos, vamos a verlo. El periodista y escritor valenciano Máxim Huerta vuelve hoy a sus raíces para presentar No me dejes, su quinta y última novela. Como dice su autor, todas las historias merecen ser contadas, así que vamos a descubrir cuál es la de Máxim. Pues No me dejes es una novela que habla de gente que está sola, habla del paso del tiempo y habla de la necesidad de ser feliz. Y de todos esos secretos que escondemos todos a veces por necesidad para sobrevivir. Es una novela llena de secretos, de gente que esconde secretos y de gente que tuvo que huir de una familia, de un amor, de un país o de una casa incluso. La vida a veces tiene banda sonora y si te fijas en las pequeñas cosas te aparece una novela a la vuelta de la esquina. Normalmente todos tenemos una historia, todos podríamos tener una novela. Y yo de pronto he estado en la cafetería de París y en mi mesa o en la de al lado hubo una ruptura. Y sonó precisamente el enemigo de Jacques Rell. Y en ese momento dije no me lo puedo creer, la novela está sucediendo en este momento. Y a partir de ahí empecé a escribir esta historia. Una vez más París vuelve a ser el escenario de una de tus novelas. ¿Qué es lo que te une a esta ciudad y cómo la sientes? París es un estado de ánimo. París siempre culturalmente me parece ejemplo en la pintura, en la moda, en la fotografía, en el cine. Siempre han sabido ir un paso por delante y avanzar y hacer vanguardias. Y turísticamente qué voy a decir, es un lugar que siempre fotografía bien. Incluso cuando se encuentra mal siempre fotografía bien. Y para mí es un estado de ánimo. Siempre, incluso también en los peores momentos, París sabe darnos una lección de belleza, de vida o de solidaridad. ¿Qué supone para ti volver a Valencia, volver a tus raíces y cada vez cargado de más éxito? Pues mira, Valencia para mí es mi casa. Entonces yo he estudiado aquí, yo he vivido aquí, yo me he enamorado aquí. Yo aquí he hecho todo, me he vestido, me he vestido en fiestas y he disfrutado desde pequeño. Para mí, yo soy de Pueblo, de Utiel, luego he vivido en Buñol. Pero estar en Valencia para mí es estar en casa. Entonces es torear en plaza amiga. No me dejes también, ha supuesto para ti un punto de inflexión en tu carrera. Porque acabas de dar por concluida tu etapa en la televisión. ¿Eso significa que te vas a centrar en tu carrera como escritor y que tienes próximos proyectos? Tengo una sexta novela en marcha, estoy disfrutando de la sexta. En diciembre también saldrá un relato breve e ilustrado. Pero quería ahora disfrutar de la novela, de hablar de No me dejes, de defenderla por ahí, de hablar de ella, de disfrutar de esto que no había podido. Y no es que haya dejado la tele, he dejado un programa que llevaba 11 años, en el que yo creía que debía ya cerrar un ciclo, que era muy largo. Y dije, bueno, hay que parar y mirar nuevos proyectos que tengo y nuevas ofertas, nuevas posibilidades y enfrentarme a la novedad que es muy sano. Y ya por último, me gustaría que fueras tú mismo quien invitara a nuestros amigos de Revista de Sociedad a disfrutar de No me dejes y a disfrutar de ti también. Pues yo disfruté de esta novela, de No me dejes, disfruté escribiéndola y yo creo que todas esas sensaciones positivas que también tiene la ciudad, que tiene el amor y que tiene el desamor, me gustaría compartirla con todos vosotros, Revista de Sociedad, que disfrutéis como ya están haciéndolo en Alemania, en Italia, Bolonia y está en número uno, en primeras listas también. Algo tiene y yo creo que os va a gustar muchísimo, de verdad, de corazón. Os mando un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los que veis Revista de Sociedad. Disfrutad de todas esas pequeñas cosas, un abrazo muy fuerte. En 2012, Maxime Huerta publicó su primera novela y hoy, tres años y cuatro libros después, nos ha vuelto a enamorar con No me dejes. Acompañadle por esta apasionante aventura parisina. Muchas gracias, Maxime Huerta, pero también fernos partíceps de ese gran éxito de No me dejes. Arana, un gran reportaje. Muchas gracias.